En la música y el sabor de Daniel Reyes Pastelería Monty, Canalitos Vázquez Jero, Jero, Jero Cuences la Fuerza 2000 De regreso el famoso negro La Triple J La amiga bogadita Chicos Trevor Hoy contigo Daniel Reyes Choco Jugosos Jaja, Jaja, Jaja Cuences TV Porque la banda De Tlaxcala y Puebla se presenta Lampo de Lasha Tlaxcala Grifa Chela Chelita, Niños Sin Cerebro Escatos y Gamantla Chachalacos, Pequeños Forever Chicos Forever de Arboledas Desconocidos 13 Yoni Chicos Lucín Choco Traviesos ¡Faya! En la música y el sabor de Daniel Reyes Chicas Brad Lupita, La China, La Güera La banda reveladora Platanito Mix Team 82 La manga Zanfla ¡Faya! Canalitos Viz Hasta la tierra Mayón y Luis Chagir A de Río Esta noche el famoso Máganos Chicos Patria con Navaja Moralos ¡Faya! 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 De Organización Brothers Con Mario Llovas Esa noche La Fuerza C ¡Faya! 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 ¡Faya Identidad ¡Faya! 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 ¡Venga toda la banda del tercer nivel que no se contengan esta noche Una más de Publicidades Fernández Y el famoso Lalo Echale el sabor Choco otra besos El Belpera y el Pule Echale el sabor La música y el sabor esta noche Echale el sabor Cumbia Y la organización número uno Los Padrinos de la Cumbia Echale el sabor La famosa Mogan Estos los chulos del alto También el chamaco Stucky El sonido Constelación 82 El Payage La fresita 82 Todos mis canalitos El famoso Mochito ¡Vaya! ¡Vaya! De presencia en Canalitos Chris Toda la banda Luke Está en Manhattan Los Choco otra besos Van el famoso Nerva y el famoso Pera Champi, Laker, Pule y el Manitas Van Muñeco Tacho Palma El Brasito y la Pequeña Flaca La música y el sabor de Orión Reyes Las cumbias de alto nivel ¡Echale el sabor! La música y el sabor de Orión Reyes ¡Escucho! Orión Reyes ¡Ven en el Pelón Buda de la 25! ¡Voy con Tiguri! Chulos del alto Para el Máganos Danzano Activos Plus Marín Sánchez Esa noche para el Máganos Danza de regreso Es el Máganos Orión Reyes Venga esa noche para el Junito Platonito Mix Toda la banda de alto nivel ¡Ajá! Una más De publicidad y ser ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Qué desmables! ¡Cuánto hinchan el Charlie y el Sampo! ¡La banda reveladora! ¡Mal famoso Babu! Todos los niños del sabor Siempre con Tiguri el Reyes ¡Marín Sánchez! ¡Faya! Todos los primos de Valgones del Sur ¡Dice! Sonido Constelación 82 ¡El Cóndor pasa! ¡El Grupo Quintana! ¡Toda la Muega Manía! ¡El Máganos! ¡Chulos del Alto! ¡Vaya! ¡Chiqui Linchico Cereverso Amor Pola! ¡Para el Negro! ¡Y toda la banda! ¡Chico Cerever! ¡Vaya! ¡La Triple G! ¡La Bigavita! ¡Del Cabo! ¡Vaya! ¡Venga! ¡Chiqui Linchico Cereverso Amor Pola! ¡La Manca Santa! ¡Venga el Tazo de la Zona Sur! ¡Ya presente con el El Reyes Aperados en la Triple C! ¡Cazador La Carpa Constelación 82! ¡Todas las bandas unidas! ¡La Cruz Simón 82! ¡Banditos Chapetos! ¡Vagos Deidina C. Aguilar! ¡Compadres del Sabor! ¡Choco Travesos! ¡Pato y su gran amor Betty! ¡Chato y su gran amor Mari! ¡Pedro y Carla! ¡Willy Muñequito 82! ¡El Pillo Surona Mola Chuy! ¡Chilango 82! ¡El Paquito! ¡Carla Petra! ¡Vale Kiel! ¡Vando el Chabelo! ¡Vale a ver el Guzzi Rubens! ¡Vale a Pera! ¡Vale a Pera! ¡El Gilbert! ¡Todos los Chocotravesos! ¡Diana! ¡El Chiquito 82! ¡Venis 6-6! ¡Vamor Daniela! ¡Vaya! ¡Echale Sabor! ¡Pamis Gernalitos! ¡Nicky Vásquez! ¡Lago Vásquez! ¡Berita Vásquez! ¡Siembres Solideros! ¡Dermen Eginto Galiana! ¡Viene! 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 ¡Todo la Boda del Rino 57! ¡Dante Cruste Pexpan! ¡La fuerza es el! ¡Vaya! ¡Ajá! ¡Echale Sabor! ¡Grillín y el Belón Boda desde la 25! ¡Ajá el Krillín! ¡En la Lucia! ¡Ajá! 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 ¡Venga Carnal Locos! ¡Organización Vidal! ¡Todo la Banda San Felipe en el Progreso! ¡Para Rey y en Tapia! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Solido Constelación 82! ¡Para Welses TV! ¡Todo la Banda Chamago 57! ¡El Paposo Marquitos! ¡Al Presente con Oriol Reyes! ¡Esta noche! ¡Echale Sabor! ¡Carnalitos! ¡Que es Mariana y Lucia Ir! ¡Todo la Banda que ya se encuentra presente! ¡Al Pequeño Chucky! ¡Solido Constelación 82! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡El Cóndor Pasa! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡La Música y el Sabor esta noche! ¡Salgado! ¡Y su esposa! ¡Aquelita! ¡La Mante nos acompaña en esta noche! ¡Solido Constelación 82!